Los Unidos Blancos es una reivindicación, no una reivindicación, sino un homenaje a una manera de cantar, de entender el flamenco. Yo creo que la generación de Marchena, Valderrama, Pinto, La Niña de la Puebla, en fin, han sido cantadores que han tenido una manera de cantar muy especial, muy bonita, muy melismática, muy grácil, muy dulce. Y es la corriente flamenca que a mí más me gusta, me viene de herencia y también es algo que me gusta, me gusta como suena ese flamenco. Yo creo que el flamenco, los sonidos blancos y los sonidos negros han convivido históricamente y uno complementa al otro, creo que sean incompatibles. Hombre, yo creo que el flamenco camina como todas las artes, camina con los tiempos, entonces las letras del flamenco clásicas, esas van a estar siempre ahí, expresan sentimientos muy profundos, dicho de una manera muy sencilla, que no simple, ojo. Yo creo que el flamenco siempre ha bebido de muchos géneros poéticos, de muchos poetas, entonces yo he intentado avanzar en el sentido de componer nuevos textos, que cuenten cosas de hoy, pero que sigan teniendo ese pellizco flamenco, esa manera de decir las cosas de la gente de la tierra, del pueblo. Y eso es todo un reto para cualquiera, porque no hay cosa más complicada que la sencillez. Son muy pocos los artistas de aquella generación que quedan y muy pocos los guitarristas. Yo se lo pedí porque era mi presentación en Madrid con un espectáculo flamenco, tenía toda la crítica enfrente, en fin, a mí no se me juzga igual que a otro artista porque es obvio, a mí se me exige un plus de calidad por venir de donde vengo, siempre se me compara, entonces el tenerle al lado en el escenario fue un apoyo importantísimo para mí, a nivel de confianza, y luego muy emocionante porque le he visto tocar muchísimas veces al lado de mi padre, en fin, es un maestro y entonces en un momento como ese, tener un maestro y luego la suerte de haberlo grabado, que yo no lo sabía, ahí ha quedado, yo creo que en el futuro yo seré uno de los privilegiados que tuvo el privilegio de cantar con uno de los últimos mitos de la guitarra flamenca. Es que yo he sido una persona con un respeto hacia mis padres, rayando en lo enfermizo, yo decía que mientras estuviera mi padre en el mundo el único cantador en mi casa era él, yo he sido un niño que se ha criado en el flamenco, a mí es la música que siempre me ha gustado cantar, lo que yo siempre he escuchado, he vivido en un mundo de mayores, he conocido a los cantadores y era el mundo que a mí siempre me ha gustado, yo estudié periodismo y solo escribía de flamenco, no me interesaba ningún otro género que no fuera a trabajar sobre el flamenco, investigar sobre el flamenco, lo que pasa es que a la hora de dar el paso y dedicarme a la música, intenté desvincularme del flamenco por miedo a las comparaciones, porque es un género duro, es un género en el que la crítica es a veces cruel, y yo pensé, bueno, estaba mi padre de cantador flamenco y que yo no estaba preparado mentalmente para dedicarme al flamenco, tenía otras inquietudes, era joven, quería ser otras cosas que no cantador de flamenco, entonces con el tiempo me he ido dando cuenta de que lo que me hace feliz realmente es dedicarme al flamenco y ha sido un proceso natural. Yo comprendo que haya otros artistas que del flamenco deriven a otro género, no que lo abandonen, sino que practiquen otro género porque el artista tiene que tener libertad, mi padre lo hizo hace 60 años, entonces es normal que hagan ese camino, el mío es el raro, pero bueno, yo quiero pensar que ha sido un proceso natural y que he llegado al flamenco cuando realmente estaba preparado para asumir la responsabilidad de llamarme Valderrama, de cantar flamenco, de asumir una crítica y de estar musicalmente preparado y artísticamente preparado para un género que yo creo que es junto con el bel canto, junto con el clásico, o sea, ya en dificultad ya no hay más, entonces esto tienes que llegar con un bagaje, yo creo que me ha servido todo lo que he hecho de escuela para llegar ahora. Nunca digas de este agua no beberé, a mí hay muchos géneros musicales que me apasionan, pero desde luego el flamenco va a ser el centro, si hago algo que se salga del flamenco, ojo, del flamenco que yo hago, yo no soy un cantado flamenco al uso, yo comprendo que el purismo nunca va a aceptar ciertas poses y ciertas actitudes mías porque no cuadran con su concepto, pero sí que va a ser el centro de mi obra, o sea, yo lo tengo clarísimo, que esto es lo que a mí me gusta hacer, si gusta más, gusta más, si gusta menos, gusta menos, no, ese es el pensamiento, gustar, eso era antes, ahora no pienso en gustar, ahora pienso en disfrutar, que es distinto. Ahora estoy colaborando con Carlos Herrera en Herrera en la Onda, porque es el gran maestro de la radio, yo tengo una sección en su programa, lo cual es un honor compartir cartel con ese pedazo de monstruo y el equipo, y es complicado, ¿sabes? Tocar, ser artista y ser presentador de televisión, como me han ofrecido algunas cosas, yo creo que confundes a la gente, tendría que ser algo que estuviera muy cercano a la música para que yo aceptara, de momento no quiero mezclar profesiones, aparte, si yo escribiera en una columna de opinión me buscaría una ruina enorme, porque no sé disfrazar las cosas, no sé maquillar, digo lo que pienso, entonces eso no es muy políticamente correcto, con lo cual, cuanto más tarde en escribir en prensa y en dedicarme a opinar, mejor, porque el artista yo creo que tiene que mantener una distancia con ese tipo de opiniones y tiene que dedicarse, yo lo pienso así, tiene que estar centrado en lo suyo, porque sí, porque es la que la gente quiere de ti.